Hola a todos, en este vídeo vamos a mostrar cómo funcionan los routers para operador de TP-Link y qué funciones extras ofrecen a todos los operadores. La principal función y por la que más nos suelen preguntar es por el autoprovisionamiento. Esta función se basa en el servicio de HCP que se ofrece en la mayoría de redes y en los posibles usos que tienen los paquetes de HCP. Los paquetes de HCP tienen varias opciones configurables como podemos ver aquí en la imagen y una de ellas es la opción 66. La opción 66 nos permite que en el paquete de HCP indiquemos la dirección IP de un servidor de FTP, de un servidor de ficheros. ¿Cómo sería el funcionamiento? Pues bueno, partimos de la base de que todos los routers de TP-Link, todos los routers de operador tienen configurado el puerto WAN, que suele ser azul, suele separarse en colores, viene configurado como de HCP cliente. Si tenemos una red con un servidor de HCP y con un servidor de TFTP, podemos dar uso a esta configuración predefinida de fábrica y hacer lo siguiente. Conectar el router de TP-Link a un servidor de HCP que tiene configurada la opción 66, por lo tanto el router le hará una petición de IP al servidor de HCP, el servidor de HCP contestará o le ofertará una dirección IP que tenga libre y en esa oferta de la dirección IP, en el campo de HCP 66 o la opción 66, le enviará la dirección de un servidor de TFTP. El router asumirá esa IP y entenderá esa dirección IP del TFTP. Entonces, una vez que sabe la dirección del servidor de TFTP, va a ir a buscar los archivos de configuración a ese servidor de TFTP. El servidor de TFTP se los enviará y el router directamente aplicará todos esos archivos de configuración, hará un reinicio y ya quedará configurado de forma automática, sin tener que entrar a la interfaz web de cada dispositivo. Los archivos de configuración que se almacenarán en ese servidor de TFTP son de dos tipos. Por un lado tenemos el archivo de configuración global. Este archivo se genera y sería como una plantilla. Primero configuramos un dispositivo a través de la interfaz web, un router de operador, y después hacemos un backup. En el apartado System Tools siempre tenemos la opción de hacer un backup. Una vez hecho ese backup, lo que podemos hacer es almacenarlo en el servidor de TFTP y será uno de los archivos que irá a buscar el siguiente dispositivo a través del autoprovisionamiento. Además, tenemos un archivo de configuración específica. ¿Para qué nos sirve? Pues bueno, este archivo de configuración específica nos permite sobreescribir ciertos parámetros que han sido configurados por el archivo de configuración global. El ejemplo habitual, pues bueno, yo tengo un archivo de configuración en el que configuro un PPPOE, configuro el tipo de WAN, configuro el SSID, configuro, no sé, cualquier otro parámetro, que eso lo haríamos a través de la configuración global, y después cada router va a tener, según su dirección MAC, cada router tendrá una dirección MAC distinta, pues cada router queremos que tenga un usuario y contraseña del PPPOE. Entonces podemos crear un archivo que se llamará o tendrá como nombre la dirección MAC.bin, ser un archivo editable a diferencia del archivo de configuración global, y ese archivo editable lo que nos permite es tener una configuración que solo se va a aplicar a un dispositivo en concreto. Pues por ejemplo, aquí se usa un usuario y contraseña del PPPOE determinado para esa MAC. Podemos tener otro para otra MAC y otro para otra MAC. Entonces, una vez que el dispositivo por TFTP ha cogido el archivo de configuración global, sobreescribe ciertos parámetros con el archivo de configuración específica y solo serán para ese dispositivo en concreto. Además, lo interesante de estos dispositivos, de estos routers para operador de TP-Link, es que una vez que han adquirido esa configuración a través del DHCP-66 o del autoprovisionamiento, el botón de reset deja de actuar como reset a valores de fábrica, y lo que hace es volver siempre a la configuración del operador, que es la que el dispositivo adquirió por DHCP-66. Da igual el tiempo que se pulse o la cantidad de veces que se pulse el botón reset, no volverá a valores de fábrica y el dispositivo volverá a la configuración del operador. Esto al final lo que busca es evitar las llamadas al operador por este tipo de incidencias de hacer un reset o incluso los desplazamientos de técnicos del operador a casa del cliente final. ¿Cómo configuraríamos el TFTP? Pues bueno, una de las aplicaciones más conocidas, que además es gratuita, es TFTPD. Este software lo podemos descargar de la página del desarrollador y simplemente tendríamos que hacer la siguiente configuración. Lo ejecutamos, levantamos o habilitamos el servidor TFTP, levantamos o habilitamos el DHCP-Server, configuramos la carpeta de nuestro sistema operativo donde estarán todos los archivos de configuración, tanto los globales como los específicos por Mac, y además configuramos todo el servidor de DHCP. Pues bueno, una dirección IP a partir de la que se empieza, el tiempo en minutos del list, la cantidad de direcciones IP que vamos a dar, en este caso iría de la 10 a la 100, bueno, ya si queremos configurar más opciones del DHCP, como puede ser la puerta de enlace, la máscara o los DNS, y una vez hecho esto, ya tendríamos configurado el software. Este software, uno de los puntos interesantes que tiene, es que claro, si lo tenemos instalado en un equipo y lo conectamos a un switch, nos va a permitir provisionar varios dispositivos a la vez. Vamos a poder hacer todas las configuraciones de forma automatizada, y sin tener que configurar cada interfaz web una a una. y como comentaba, una de las ventajas que tiene el software, es que tiene un log muy bueno para ver lo que está ocurriendo. Aquí está en ejecución, vemos que un cliente ha solicitado una IP, se le ofrece la siguiente IP, y una vez que ya el router ha adquirido, aquí se está ofreciendo la IP, una vez que el router ha adquirido la IP, directamente va a solicitar, va a hacer un request, de un archivo de configuración. En este caso, es un dispositivo 850N, pues bueno, pedirá este archivo de configuración. El servidor TFTP se lo envía, y una vez enviado, el dispositivo solicita, el router solicita también el archivo de configuración específica, por si lo hubiese. Si no lo hay, pues no aplica ninguna configuración específica, y solo aplica la global. Y si la hay, pues sobreescribe con la específica, ciertos parámetros de la global. Una vez hecho esto, en este caso, sí que había un archivo de configuración, se le ha enviado, y ya habría aplicado las dos cosas, el archivo de configuración global y la específica. El comportamiento del router sería el siguiente. Tenemos el router encendido, y lo que tendríamos que hacer es conectarlo por cable Ethernet, que en este caso ya está conectado. El dispositivo se está arrancando, la luz de Power, vemos que está arrancando, y está pidiendo una dirección IP en la One, como vemos con ese LED. Ha recibido una dirección IP, por lo tanto interpreta que tiene salida de Internet, y está recibiendo los archivos de configuración. Ya los ha recibido, y ahora los aplica, y por eso hace ese reset. Una vez aplicado, se hace reset, y ya debería arrancar el dispositivo, con el reset bloqueado, ya no vuelve a valores de fábrica, aunque se pulse reset, y con la configuración global y específica ya adquirida. Ahora vemos que vuelve a levantar la One, y que ya está el dispositivo preparado. Esto sería todo el proceso, tanto de configuración con el software TFTP, como la explicación de en qué se basa este sistema.